¡Suscríbete! A lo que es el festejo del Bocho Fest Bocho Fest que hacen aquí Para festejar lo que es el Día Mundial del Bocho La reunión que se realiza aquí en la agencia de Volkswagen del Guadiana Aprovechamos para venir a invitar a toda la raza de aquí de Durango A lo que va a ser la tercera edición del Bug Laguna Fest Como ya saben, edición enfriada por aire este año Exclusivamente puro aire Entonces pues aquí venimos a invitar a la raza Y aquí les voy a dejar tomas de los bochitos que nos dejamos ver aquí En la ciudad de Durango ¡Ánimo raza! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!